¡Suscríbete al canal! 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 rato, a lo mejor para, ah, creo que este es para los tambores porque vendrá la bolita acá enfrente sí, creo que este es como un palito para los tambores viene esta estatua de Barbie y de hecho, o no estatua trofeo, un trofeo puede ser de los oscares, de hecho de este ya me había salido uno, no sé si es exactamente el mismo, pero me había salido uno hace un par de semanas, el mes pasado entonces bueno, este es otro viene también esto, que se anda zafando de acá a ver, vamos a ver si lo podemos ver no, me voy a lastimar y no lo voy a lograr, mejor así lo dejamos, pero es un clip, pero acá va a traer, viene un cepillo o un peine y este es de My Little Pony y es chistoso porque es de My Little Pony, pero es un este, un pajarito una bolsita ahí esta se amarra de acá o bueno, se amarra porque se le cayó como que la piedrita y esta abre así está muy bonita, nada más de reemplazarle eso y va a quedar súper linda es como de terciopelo viene este cepillo, este también es de una Barbie, sé que tengo los aretes de este, pero será de Barbie and the Rockers, a lo mejor, no sé no recuerdo viene esta bolsa, esta está muy padre vean, esta trae así realmente como que el cierre este de metal y bueno, es así, abre de acá y realmente este, puedes poner cosas y me encanta que aquí enfrente trae como que un un cierre también donde puedes este deslizar eso y se cierra esta está bien bonita esta me gustó es de plástico está muy bonita y esta otra también es como una bolsita y vean, esta es nada más así esta es básicamente como esta pero más pequeña también de terciopelo un gancho pero está quebrado otra bolsita esta originalmente supongo que estaba muy muy bonita ya está dañada pero supongo que estaba súper brillosa y súper linda viene el a la cacatúa esta me parece no recuerdo de qué set de Barbie es pero creo que es de uno de los este de los sets de Barbie que venía con la comida de pájaro y la jaulita y así creo que una vez me salió pero no sé si es el mismo y viene este cepillo de PlaySchool no estoy segura de qué muñeca será porque esta no es de Barbie pero está padre creo que podría ser de Little Miss Makeup por el corazón tiene un listón este podría ser a lo mejor de alguna de esas porque a veces traen de este tipo de así como esta traen a veces de este tipo un zapato supongo que de My Little Pony otra bolsita me vinieron muchos bolsitos y vean esta este trae el cierre aquí trae como un agujerito y de aquí cierra nada más básicamente metes esto en el agujero y ya la puedes cerrar ven que bonito unos lentes un frisbee es para aventar así como para la playa otro cepillo este me parece que es de Fairy Tales de los pajaritos esos que parecieron a los Dario Pony pero eran unos pajaritos y ya hace hace una par de semanas me salió uno en unas bolsitas y esto no estoy segura que es unos binoculares que estos ya creo que ya tengo unos bueno vienen estos vienen otros lentes de sol y estos son en en rojo esos están muy padres y viene también este que podría ser un collar para Barbie y fácilmente puede entrar la cabeza entonces está padre porque a veces ya ven que a veces los collares son muy pequeños y no se los pueden meter y ese pues sí está grande viene otro cepillo y es de diferente tonalidad que este vean son diferentes entonces pues que padre que sería diferente viene una bolsita esta abre de aquí y cierra de esta manera simplemente estiras el cordón y cierra la bolsita otro micrófono vienen dos diferentes colores esto que supongo que es como de algún de algún carro un guante esperemos que nos salga el otro este que dice Barbie si dice Barbie que será como una bolsa una bolsita supongo eso no estoy segura que será este este que es como un perfume una botellita de perfume y este creo que se puede quitar si, si se puede quitar vean se supone que es como una botellita de perfume y realmente se puede sacar la parte de arriba un cepillo un changuito supongo que de algún huevo no sé no sé de qué será eso esos están muy padres vean esos lentes son este me encanta el hecho de que son así como amarillo fluorescente y luego son negros de acá probablemente los lentes de Barbie muchas veces los ponen así como que de un solo color y eso me encantó que separaron los colores viene otro micrófono viene otro radio o perdón otro este tocadiscos que ya me había salido uno así ya lo vi y vean acá viene el otro este el disco se vinieron dos de estos pretty cool estos están padres viene una pulsera esta pareciera que es como una pedacería pero esta es una pulsera de Barbie inclusive creo que las utilizaban con pulseras para las maxi dolls pero también hay unas Barbies que las traían en la cabeza como en el chongo entonces podría ser también de eso viene esto que es como un librito así dice aquí tennis rules es un libro para jugar tenis como las reglas de jugar tenis ahí vienen muchos caballitos un caballito no, no es un caballo es un perro o un guante esta no se siquiera que es y por último en esta viene esta que viene siendo como una pulsera y esta cierra si vean trae unos agujeritos acá y luego trae esto y pues ya es como una pulsera pero si eso fue lo que vino en esta bolsita de esto mi favorito definitivamente fueron estos lentes me gustaron mucho esos lentes y me gustó esta bolsa esta creo que esta bolsa es mi favorita de todo pero déjenme saber ustedes cual fue su favorito los quiero muchos más muchos besos y muchos abrazos y pues nos vemos en un siguiente video bye mis hermosos déjenme saber cual fue tu favorito